Esta es la silla de paseo grande. ¡Pero qué buen día! Perfecto para dar un largo paseo. Afortunadamente, grande nos acompaña. Súbete, pequeño. Mira cuánto espacio. Te sentirás cómodo y seguro. Vamos a ajustar los cinturones. Cerramos la barra y listo. Es agradable al tacto, ¿no? ¡Oh, lo había olvidado! Tu amigo también cabe. Y además, el mejor amigo de los padres, el café. Y el teléfono siempre al alcance de la mano. Bien, estamos listos para salir. ¡Qué día tan soleado! Te protegeremos también de miradas indiscretas. De paso, haré también la compra. En esta cesta pondremos todo el exceso de equipaje. ¡Ale, hop! Unos escalones y podemos ir al parque. ¿Estás bien, pequeño? Mira, ya estamos aquí. El sol ya no brilla tanto. Cerramos la capota y seguimos adelante. Con grande, las curvas ya no son un problema. La silla se maneja con gran facilidad. ¿Hay alguien ahí? Te encontré. Y así seguimos sin parar. ¿Quién ha pedido algodón de azúcar? Por suerte, no nos importan las manchas. Es hora de la siesta. Ajustamos la silla para que te sientas cómodo. Uno, bajamos el respaldo. Dos, ajustamos el reposapiés. Tres, desabrochamos la capota. Un trago de café para mantener despierta a mamá y vamos al bosque. Se acabó la siesta. Pero creo que va a llover. No importa, estamos preparados, ¿verdad? No nos detendrán los charcos ni las rocas. Unas grandes ruedas de goma son perfectas incluso para las carreteras más difíciles. Y no se nos pinchará ni una rueda. Ha dejado de llover. Ahora hace frío. Para esto también estamos preparados. Oh, papá ya está aquí para recogernos. Cambiamos el medio de transporte. Uno, dos. Grande doblado. El resto del viaje lo pasará en el maletero. No puede esperar al próximo viaje.